Los pronósticos de lluvia suelen ser buenas noticias, sobre todo en un año tan seco como el actual, pero la llegada de la depresión tropical Harold genera sentimientos encontrados en la región carbonífera, donde las lluvias anunciadas son un alivio para los ganaderos, pero elevan los riesgos en la minería, técnicos allegados a las obras de rescate en el Pinabete. Recuerdan que en 2022, al elevarse el nivel del río Sabina, se les complicaron los trabajos y ahora podría ocurrir lo mismo. Nombrar una comisionada que ahora es también presidenta del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información debería ser ejemplo nacional. La víspera rindió protesta a Dulce María Fuentes Mancillas como presidenta del ICAI y su designación como comisionada y presidenta fue propuesta por la coordinadora de la Comisión de Transparencia. La diputada de Morena, Lisbeth Ogazón, llama la atención que en lo local se actúe de manera responsable para fortalecer al organismo garante de la transparencia cuando a nivel federal se hace lo imposible por desaparecerlo. Será en los próximos días cuando la Unión Nacional de Padres de Familia dé a conocer los alcances de la resolución de una jueza federal en el juicio de amparo contra los libros de texto a nivel nacional. Quien se congratuló por el buen resultado fue Rodolfo Silva, presidente de la Asociación de Instituciones de Educación Privada.